¡Hola! ¿Cómo estamos, brother? Mira. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Los muertos y los vivos se juntan aquí. Gracias a mi chavita. Y yo ya listo. Ya tocaste, ¿no, carnal? Ya, güey. ¿Qué le puedes decir a él? ¿Qué le puedes recomendar? Ahorita que se va a enfrentar a ese público. Es el público más dócil hoy. Es increíble, así. La verdad, súper entregado. Y además, usted es la sorpresa, cabrón. Sí, a ver, y vamos con Big Band. Entonces, está chido. ¿Ah, sí? Y traigan los del gato gordo. El gato gordo, somos 22 o 23, cabrón. Ahí arriba. ¿Cuántos van a ser arriba? Mira, son del Big Band. Son como 11. Luego está Genaro. O sea, los Bad Boy Blues, que son tres. Fabián, que toca percusión. Eveth, que toca violín. Mari Camarena y Florán de la FAM. Sí. Las dos haciendo arreglos de voces. ¿Quién más me falta? Está... Y Master, que toca hardcore en el día de cambio. Y por muchos músicos que tengas, te faltan instrumentos tan raros como los de Radai. Sí, pero es que el pedo es analizarlos, cabrón. Nunca nos han invitado, güey. Ni esos a mí. Ni esos a mí. Nada más se ven en el... ...una rola, güey, con el sax. ¿No? Ya, ya, gracias a esto ya. Te comprometo. Ya, 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 ya está la invitación ahí. No, qué chido. Promesa de hospitality. ¿Sí? ¿Va a cuánto retrasado? ¿Una hora o qué? Una hora, güey. Una hora, güey, por favor. Gracias.